La resiliencia es un concepto intergubernamental, es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o un individuo expuestos a una amenaza a resistir, absorber y recuperarse de los efectos de esta amenaza de manera efectiva y rápida. Cuando hablamos de amenaza, ¿hablamos en qué sentido? ¿Algún tipo de desastre natural o en general hay diferentes tipos de amenaza? Hay amenazas que son naturales y antrópicas. Desde Protección Civil vamos a trabajar en esta primera etapa, la resiliencia desde la parte meteorológica, es decir, la resiliencia es transversal, se va a trabajar en varias aristas, vamos a trabajar la resiliencia desde la parte de prevención meteorológica, la resiliencia desde hospitales seguros, desde escuelas seguras, la resiliencia con la comunidad. Y hablando así, haciendo un pequeño balance, si bien tú nos comentabas detrás de cámaras que cada municipio va a ser parte, digamos, de este plan de resiliencia porque lo que ustedes quieren lograr es que Misiones sea una provincia resiliente. Entonces, Annalise, cuéntanos, sobre la base de la resiliencia, ¿cuáles serían los principales desafíos que tiene Misiones, desafíos, hablamos, problemas o propenso a qué tipo de desastres podría estar la provincia? Bueno, están sujetos a la provincia, las principales amenazas son las inundaciones, vientos fuertes, tornados, sequías también, pero más bien son inundaciones debido a que nuestra provincia tiene aproximadamente mil kilómetros de fronteras que son aguas entre el río Paraná, río Iguazú, río Uruguay y está rodeada toda nuestra provincia, está lleno de arroyos. Y el sistema de protección civil hace en esta gestión, pone su enfoque en la prevención como planificación y como punto estratégico también para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia adaptados al cambio climático. ¿Cómo se va a trabajar o qué pautas se van a seguir? ¿Se va a trabajar con los municipios para poder lograr que Misiones sea resiliente? Si cada municipio va a recibir una carta de compromiso para ser considerado un municipio resiliente. Una vez que firman, esto se eleva a Naciones Unidas y el municipio recibe entonces ese compromiso de ser ciudad resiliente. A partir de ahí, cada municipio va a empezar a trabajar con estrategias que les vamos a brindar desde protección civil para que cada uno conozca las amenazas en sus municipios, para que puedan hacer sus mapas de riesgo, sus planes de contingencia de acuerdo a las amenazas que tienen y para que vayan, que cada municipio sepan cómo actuar ante una amenaza y lograr la resiliencia. Porque cuando una persona conoce qué debe hacer ante vientos fuertes o granizos, actúa más rápido, actúa sin miedo y así vamos logrando que las personas logren superar las situaciones adversas. Y esto es la resiliencia. Digamos, no solo cuando hablábamos de las localidades, no solo va en el tema de qué paso seguir al momento del desastre, sino tú nos hablabas del tema de la prevención. Que eso incluye también infraestructura, incluye también algunos protocolos, me imagino. Tú nos dabas el ejemplo de dos localidades. ¿Puedes comentarnos un poquito? Sí. Dentro del programa Misiones Resilientes vamos a trabajar hospitales seguros y escuelas seguras. La subsecretería de protección civil propone que antes de que se realice una obra de un hospital o una escuela, vaya a un equipo de protección civil y realice todo un diagnóstico sobre las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos del lugar donde se va a establecer. A partir de ahí, entonces, se siguen protocolos internacionales para lograr, por ejemplo, un hospital resiliente. En el caso de que, por ejemplo, se construye un hospital en San Pedro, entonces hay toda una serie de protocolos para reforzar toda la estructura del edificio para evitar como fuertes vientos o tornados, que es lo que más acecha la zona de San Pedro. Si tenemos que hacer un, digamos, un balance de cómo esta Misiones ahorita para lograr la meta de ser resiliente, ¿le falta mucho? Misiones ha avanzado mucho. Nosotros, para lograr ser Misiones Resilientes, tenemos que cumplir con los cuatro objetivos del Sendai, los cuatro objetivos de reducción de riesgo y estamos cumpliendo con todas las actividades que estamos llevando adelante, entonces ahora simplemente nos falta trabajar con cada municipio. ¿Pero cuándo, digamos, estimas que podríamos ya lograr la meta de que Misiones sea una provincia resiliente? Y la proyección es 2023.